Soy Mariana y soy odontóloga. Mi nombre es Adriana, soy odontóloga. Somos Odonto Spa. Somos amigas desde fines del año 2005. Nos conocimos en la Academia de Ingreso a la Facultad de Odontología en Corrientes. Hace ocho años nos recibimos el mismo día. Después de un par de años visitándonos, Mariana tuvo la idea de presentarme a mi actual marido. Así que ese fue uno de los motivos por el que estoy acá. ¿Quién no tiene el anhelo de trabajar con su mejor amiga? Hoy estamos empezando con este nuevo proyecto, Odonto Spa. Nuestro objetivo es darle un lugar al paciente donde se pueda realizar un tratamiento completo. Trabajamos con todas las obras sociales y particulares. Los amigos son la familia que uno elige. Desearles a todos un feliz día del amigo. Feliz día del amigo a todos y ojalá todos puedan tener una amistad tan linda como la transformamos nosotros a través de los baños. ¡Suscríbete al canal!